El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca vuelve a poner a disposición de la Junta de Andalucía las instalaciones del pabellón municipal de deportes José Moral para una nueva vacunación masiva que tuvo lugar en la tarde de ayer. En esta vacunación masiva se han vacunado a unas 250 personas que han sido inoculadas con la primera dosis de la vacuna moderna. Concretamente se ha vacunado al personal docente que se quedó pendiente, al personal no docente de los centros educativos así como los profesores en prácticas. Al ir dirigido a profesionales no solo se han vacunado los que estaban pendientes en los Palacios y Villafranca sino que también se citaron a profesores de Lebrija, El Cuervo y Las Cabezas de San Juan. Este colectivo recibirá la segunda dosis el próximo 17 de junio.